Hola mi hermosura ¿Como estas hoy? ¿Todo bien? Hoy estoy aquí para ayudarte a dormir y a relajar con mucha atención personal para ti, para ti, para ti, para ti para ti Hoy te voy a cuidar y voy a relajar también tus ojos así que te pido que mires la pantalla ¿ok? Muy bien, primero que nada te voy a acariciar la carita ¿ok? y cuéntame todo dime como estas te voy a tocar con un delicado screeching casi en tu carita ¿Estas bien? ¿Qué has hecho hoy? te escucho ya sabes ha sido un día muy intenso entiendo bueno pero ahora ya estás aquí conmigo y estás en tu lugar seguro aquí conmigo así que lo único que te pido es que te relajes te debes llevar por esta relajación en este momento solo hay tú y yo no hay nada más y no hay nadie más muy bien muy bien así ponte en una posición cómoda todo está bien todo está bien todo está bien todo está bien por cierto si vas a escuchar algún ruido externo lo siento pero son cosas que no puedo controlar los ruidos de otras personas ¿me entiendes verdad? y voy a intentar hacer lo mejor de mi a darte lo mejor de mi como siempre bueno ahora voy a hacer un poco de tapping así en tu carita para relajarte tú no tienes que hacer nada no te preocupes simplemente no te muevas tier tampoco a una , no Relajante, ¿verdad? Este tapping en tu carita Muy bien Ahora, voy a relajarte con esta brocita muy suavecita en tu carita, ¿ok? En una manera muy dulce Todo está bien, mi hermosura Todo está bien Todo está bien Todo está bien Todo está bien Si hoy ha sido un día difícil Mañana, seguramente, te va a ir mejor Te va a ir mejor Te va a ir mejor No lo dudes, por favor Nunca dudes de ti, mi hermosura, ¿ok? Nunca, nunca, nunca Porque yo sé que tú eres una persona Que siempre, siempre, tú siempre das lo mejor de ti Eso es, tú lo aprecio mucho, ¿verdad? Creeme Estoy orgullosa de ti Y si hoy, nadie te lo ha dicho Te lo digo, yo Estoy orgullosa de ti Te voy a relajar también con algunos suplidos Porque sé que te gusta Relavante, ¿verdad? Esto procede a tocar A mí también me gusta y me relaja Sabes Hoy para ti Tengo un trigger que a mí me encanta Aquí tengo este boli Con este boli Voy a escribir en tu carita Cosas bonitas Y cosas que pienso de ti ¿Ok? Así que No te muevas Y empiezo con Eres una persona Espectacular Espectacular Eres Una persona Estupenda Eres 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 genial Estoy orgullosa De ti Lo voy a escribir otra vez Lo he escrito dos veces Para que te quede mejor En tu cabeza ¿Ok? Te Te Quiero Te Quiero Mucho 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 Eres Espectacular Tu Siempre Das Lo mejor De ti Lo sé Eres Eres Hermosura Preciosa Eres Único Eres Única Eres Perfecto O Perfecta Tal Como Eres No Tienes Que Cambiar Por O para Como es Nadie Yo Te Quiero Tal Como Eres Estoy Muy Orgullosa De Ti Por la tercera vez Para que te quede Hoy Has Sido Genial En serio En serio En serio En serio En serio Eres Precioso Eres Preciosa Eres Muy Guapo Eres Muy Guapa Y es Todo Un honor Para mi Tenerte Aquí Conmigo Conmigo Eres Conmigo En serio Conmigo En serio Conmigo ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. 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 Tienes sueño, ¿verdad? Puedes cerrar los ojos si quieres. Puedes cerrar los ojos si quieres. Un poco de tapping en tu cabeza también. Y en tu carita. Tienes sueños. Tienes sueños. Tienes sueños. Tienes sueños. Y bueno... Gracias. Gracias. Y bueno, 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 mi hermosura, me alegro de que estás mejor y más relajado. Duérmete, 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 duérmete ya, hermosura. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, mi hermosura. Buenas noches.